Y aquí, una vez más, con un gladiador, con un héroe. Son héroes los que hacen, realizan el Camino de Santiago. Veréis ahora el cruce del Arroyo de los Molinos, a ver en qué condiciones está. ¿Así que, Javier? No lo conocen, ¿no? ¿Están advertidos del Camino del Arroyo? Sí. Y tengo docenas, docenas de vídeos, de denuncias, pero nada, los pichurris no están por el aeropuco. Aquí lo tenéis, Camino de Santiago, peregrinos. Y por favor, mimarlo mucho, ponerle la alfombra roja, por favor. Son héroes. Gracias. Fuera calas. Bueno, vamos a tener suerte, Javier. Vas a poder pasar pegadito al lado. Hace tres días no se podía pasar por aquí. Y esa la, vamos a pasarla, mírala. Allá atrás. Espérate, tú llevas mucho peso. Un segundo y plazo yo primero. Bueno, el Arroyo de los Molinos sigue sin solucionarse. No hay voluntad por parte de la administración, de los pichurris, de sus excelentísimos, ilustrísimos y todas. En fin, a ver si esto de alguna vez tiene solución, por favor. Aquí pasan personas mayores, 75, 80, incluso mayores. Lo he visto y los he ayudado. Esto no tiene gran coste. En fin, es una apéntica vergüenza. Y este es el camino de Santiago pegado a la carretera que va de Guillena. Esto sí que es término de Guillena y responsabilidad del ayuntamiento de este pueblo, Lorenzo. Aquí no puede decir que esto es término de Lebrija, de Fuencarral o del Ferro del Caudillo. Esto es término de Guillena. Esto, en tiempos de lluvia, es imposible pasar con bicicleta o andando. Así que pichurri, una vez más, mojate un poquito más con los peregrinos del camino de Santiago y ponle alfombra roja. Te traigo por aquí porque por ahí hay mucho barro y nos podemos quedar clavados, ¿sabes? Y tú llevas mucho peso. Vale, pues gracias, Fonty. Así que, señor alcalde, pichurri, a ver si echamos un poquito de albero en ese camino. Hay tindecita por aquí, ¿ves algo? Y esto está a trabajar en tantes. Lo que se dice es trabajar en pareja. Uno monta la cámara nueva y otro arregla el pinchazo.